Bueno, como esta semana llueve mucho en Madrid, hoy os he preparado un vídeo desde casa. Os voy a contar una pequeña historia de superación, un ejemplo de cómo se puede aprender un idioma sin tener ni idea de él. Hoy quiero contaros cómo mis padres hicieron que yo aprendiera inglés en un año. Tenía 15 años cuando mis padres me dieron la noticia de que me iba a pasar un año estudiando fuera. ¿Fuera de casa? Sí. Y fuera de España. En Estados Unidos casi me muero. Con 15 años, mandarme sola tan lejos y donde no se habla español. Yo no sé inglés, mamá, le dije. ¿A eso vas? A aprenderlo, me contestó. Y por mucho que yo protesté y protesté, ya estaba decidido. Me tenía que ir. Yo no hablaba absolutamente nada de inglés. Podía decir algunas cosas muy básicas. Podía saludar y conocía una o dos palabras, pero nada más que eso. Cuando viajé, tuve la suerte de que me tocó una muy buena familia de acogida. Se portaron muy bien conmigo. Además, era una familia muy grande. Estaba el padre, la madre, un hijo mayor de 17 años, una hija de 14 y un niño de 4. El primer día fue un choque cultural inmenso. Yo no entendía nada de lo que decían. Y ellos no entendían ni una palabra de lo que yo intentaba decir. Así nos pasamos varias semanas. Yo no quería estar allí. Pero tenía que seguir y enfrentarme a la situación para comenzar a entender, a aprender y a hablar. Pasadas las primeras semanas de pánico, decidí que había que cambiar de actitud. Dejé de ser tan negativa y empecé a ver lo positivo. Y la verdad era que desde el día 1 hasta ese momento, entendía bastantes más cosas que antes. Poco a poco, más palabras se hacían más familiares y las frases iban teniendo cada vez más sentido. Llegó el momento de empezar el instituto. Si bien ya entendía más palabras, fue el mismo caos o peor. Era mucho más difícil que en la casa. Tenía asignaturas como historia o inglés y no tenía el nivel para comprender todo eso. En el primer día de clase, a la profesora se le ocurrió la gran idea de presentarnos a todos los alumnos contando las asignaturas que habíamos escogido ese año. En España, el sistema es distinto. Todos los chavales tienen las mismas asignaturas y están siempre en la misma clase. Y es el profesor el que viene y va a dar las clases. En Estados Unidos es totalmente al contrario. Cada alumno elige sus asignaturas y son los alumnos los que tienen que moverse por el instituto para ir a sus clases. Podía haber escogido clases de gimnasia, alguna de cocina, mecánica... Tenía millones de opciones. Pero escogí lo que tenía que elegir para que el año contara en mi país, en España. Historia, matemáticas, física, química... Pues allí estaba la profesora, leyendo las asignaturas de los alumnos sin decir los nombres. Y la gente levantaba la mano y explicaba por qué se había escogido una asignatura de natación sincronizada. Llevaba ya la mitad de la clase. Cuando de repente dice... ¡Uy! A esta chica le gustan mucho las ciencias. Ha escogido matemáticas, física, química... Nadie levantaba la mano. Y yo pensaba... ¿Estoy entendiendo bien? ¿Soy la única que tiene esas asignaturas? La profesora seguía insistiendo... ¡Vamos! Una chica con esas asignaturas no es habitual. Yo seguía callada. Pues tuvo que decir mi nombre. Solo entonces alcé la mano. Ella me miró con cara muy extrañada. Y me tuve que levantar y en mi pobre inglés explicar que en España esas asignaturas son obligatorias. Y pensaba que aquí también. Mi sorpresa fue enorme. ¡Me entendieron! Esta experiencia de inmersión absoluta me enseñó que lo primero que uno consigue hacer es el oído. Después de un tiempo educando el oído, se llega a un momento en el que ya sean por las ganas de comer o de contar algo, tienes que hablar. Eso es lo más difícil. Y esa parte también puede ser muy frustrante porque puedes cometer muchos errores. Pero esa parte, la de confundirte, es obligatoria. Igual que los niños pequeños cuando aprenden el idioma se confunden, nosotros también nos confundimos. Es parte del aprendizaje. Cuando pasó el año ya podía entender todo y podía comunicarme sin problemas. Todo ese miedo que tenía al principio había desaparecido. Estaba tan a gusto que cuando llegó el momento de marcharme no me quería ir. Y esa experiencia me abrió más oportunidades. Tantas que más adelante terminé viviendo y trabajando en Estados Unidos. Todo gracias al inglés que aprendí ese año en mi adolescencia. Aprender un idioma puede ser un poco difícil al principio. Pero la satisfacción de ver los resultados no tiene comparación. ¡Ánimo con el español! ¡Vosotros podéis! Os espero en la siguiente historia.